Aguanile, Aguanile Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Aguanile, Aguanile Aguanile, Aguanile Aguanile, Aguanile Aguanile, Aguanile Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Hoy en todo el mundo reza que reza Porque se acabe la guerra Y eso no se va a acabar Eso será una rareza Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Hay tambores rumacuyi, tambores rumacuyi Que se echan todos pa'l lado Que la tierra va a temblar Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que bombonchele, a bombonchancha Yo traigo aguanile Pa' rociar a la muchacha Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Un judío que a caballo Gritaba sin compasión O Jesús crucificado Muerto por una traición Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, bendiceme a la muchacha Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, aguanile Dame agua, estoy seco y quiero beber Shhh ¡Suscríbete al canal!